El mejor lanzador de la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol habló en exclusiva para MVM Deportes y nos dijo cómo se ha sentido en este 2016. El pitcher norteamericano también nos comentó cómo ha visto el nivel de la Liga Mexicana para esta temporada. Con un porcentaje de 1.66 en carreras limpias aceptadas, es su líder en ese departamento, superando hasta el momento lo que había hecho la temporada pasada. Sobre los ajustes y el trabajo que ha realizado para mejorar sus números, nos habló Josh Lowey. Creo que he conseguido un poco más inteligente en el pitching, con la manera que estoy pitching a ciertos jugadores, y solo tener un plan de juego antes de salir, saber cómo pitching y dónde pitching a algunos chicos, y tratar de minimizar los errores, y creo que ha sido bueno hasta ahora. Lowey hasta el momento ha conseguido 12 triunfos y recetado 123 ponches en 97 innings y dos tercios de labor, siendo líder en esos departamentos, por lo cual le preguntamos si ha pensado en conseguir la triple corona en el pitcheo, y cuáles son sus objetivos en esta temporada. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.